Claras reflexiones del representante Hernán Cavi sobre la suspensión de debates a las diferentes reformas anunciadas hoy por el petrista David Racer. Ante el evidente y notorio material que ha habido conociendo el país, audios, reclamos, procesos judiciales, chuzadas, polígrafos, el gobierno Petro empieza a carecer de legitimidad para avanzar reformas en el Congreso. La decisión de la mesa directiva, por lo menos de la Cámara, de paralizar el trámite, lo que está haciendo es tratar de evitar que se hundan en este momento, tratar de protegerlas y pasarlas al otro lado para que cuando se serenen las aguas puedan avanzarlas. Ya conocemos ese método, pero el país tiene que frenarse ante el gobierno, que hoy carece de legitimidad y que tiene que explicarle a los colombianos verdaderamente cómo fue que logró elegir.